Hola, soy Luis e invertí en Ciudad Maderas Península. A veces nos da mucho miedo y creo que más a los jóvenes el poder invertir o en cosas que no vemos o que no vemos tan tangibles, pero creo que este desarrollo te da bastantes facilidades para poder hacerlo. Que no tengan miedo, que lo hagan. El día que me retire, pues me gustaría vivir en este lugar tan bonito y cerca del mar.